Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, viernes 29 de abril. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este viernes. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Hoy es un día de suerte para ti, Aries, porque los astros protegen los tratos, negocios e inversiones. Si tienes algo de esto en mente, confía en tu intuición y tu habilidad para estos asuntos, no solo hoy, sino a diario. Si lo haces, tu dinerito puede crecer bastante. Alguien que ha estado mucho tiempo fuera de la ciudad puede contactarte hoy. No pierdas la ocasión de verle porque tiene mucho que contarte y es de tu interés. En el amor, Aries, hoy te conviene mucho romper la monotonía porque estáis a diario como en un mar en calma, con tranquilidad pero sin emoción y esa es la forma en que se entra en la rutina. Procura sorprenderle hoy con algo diferente, tanto si es en la intimidad del hogar como en una salida súper romántica. Échale imaginación. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Si hoy, Tauro, te sientes nerviosa e inquieta, intenta relajarte, sobre todo en el trabajo porque corres el riesgo de cometer un error por falta de concentración. Has de evitar a diario sentirte presionada porque no lo estás, eres tú quien lo percibe así. Este fin de semana que hoy empieza tendrás la oportunidad de relajarte y reflexionar sobre ello. No te olvides tampoco de contactar a diario con la familia. Es posible que lleves días sin hacerlo y los tuyos esperan esa llamada como agua de mayo. Y es que con tu esencia positiva de Tauro, siempre sabes levantarles el ánimo. Respecto a esta persona especial con quien compartes tu vida, si todavía no le has integrado en el ámbito familiar, ve preparando el terreno. Él lo está esperando y a diario te lo insinúa pero tú no lo captas. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Tienes las ideas muy claras, Géminis, pero a veces te pasas de impetuosa y esto puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. Has de moderar a diario este impulso. Si piensas con más calma antes de decidir, te irá mejor. Hoy es preciso que mantengas puesta tu atención a algunos miembros de tu familia. Tal vez necesiten que les eches una mano o simplemente que les escuches y les des tu apoyo. En el amor, a ti que por tu esencia Géminis te gusta la seguridad, es probable que estés experimentando un cierto desconcierto porque ves que tu relación está cambiando. Es normal que cuando se lleva ya un tiempo, las cosas cambien y esto no es negativo. Lo que has de intentar es mantener a diario la pasión y los sentimientos que os unieron y todo irá sobre ruedas. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Hoy es un día idóneo para que tú, cáncer, hagas alarde de sinceridad y hables de esos temas que llevas dentro y que has estado guardando bastante tiempo. Si tienes que expresar algo importante o decisivo, hazlo hoy. A diario has estado pasando por encima de temas que te afectan y cuando las cosas se callan por mucho tiempo. Acaban por afectar al estado de ánimo y hasta la salud. Sácalo hoy fuera y te liberarás de un gran peso. En el amor, cáncer, ahora estás en el buen camino. Has determinado cuáles fueron los problemas que te llevaron al fracaso en tus relaciones pasadas, pero en estos momentos nadie parece interesado en tener algo serio contigo. Si crees que cierta persona podría ser tu pareja ideal, toma tú la iniciativa. Es probable que la respuesta sea positiva. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Ordena hoy mismo tu lugar de trabajo, Leo. Limpia, clasifica y organiza. También tu casa está necesitando un poco de orden y podrías aprovechar para hacer una limpieza a fondo. Es muy necesario que mantengas a diario esta organización, como también lo es que establezcas horarios. Te evitará muchas pérdidas de tiempo que están jugando en tu contra para tu progreso profesional. Hoy intenta solucionar por ti misma cualquier problema que tengas. Tienes la fuerza y los recursos para hacerlo, Leo. Sentimentalmente, puedes estar un poco cortada por demostrar tu afecto hacia una persona, algo bastante inusual en ti. Pero parece que esta vez te gusta de verdad y esto te hace surgir a diario esta timidez tan rara en ti que no es. Otra cosa más que temor al rechazo. No tengas miedo de demostrarle tu afecto, pero intenta conectar también con sus emociones. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Ahora, Virgo, estás atravesando un momento de tranquilidad que te viene muy bien para relajarte y recapacitar. No te agobies ante los pequeños obstáculos. Tienes claridad mental suficiente para hacer frente a cualquier problema que te pueda surgir a diario y por ello, cualquier cosa que te pase podrás superarla sin esfuerzo. Hoy es posible que haya alguna dificultad en el trabajo, pero lo resolverás rápidamente con tu facilidad por centrarte en lo esencial y dejar de lado lo que no tiene importancia. Si eres de las Virgo que está deseando encontrar una nueva ocupación, tienes que moverte para conseguirlo, porque no estás haciendo gran cosa para ello. Determina hoy en qué empresas o negocios puede interesar una persona de tus características y lleva tu currículum. Empieza a prepararlo ya. A diario estás dejando pasar muchas opciones que podrían ser interesantes. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. No seas egoísta, Libra, y si hoy alguien te pide un favor que requiere esfuerzo, no des una excusa para sacártelo de encima. Es algo que te hará adquirir una experiencia que te puede servir a diario y que además puede llevar consigo un agradecimiento en forma de dinero. Si has pasado por una ruptura y ahora tienes en mente centrarte más en el trabajo porque sientes cierto temor de relacionarte con la gente, piénsalo bien porque no es nada aconsejable. Has de superar esos miedos que te asaltan a diario y que juegan en tu contra, Libra. Aprovecha este tiempo de libertad para hacer las cosas que te gustan. Te servirá también para ampliar tu círculo de amistades y elegir con más vista a la persona que más adelante. Puede convertirse en tu nueva pareja con más acierto que la anterior. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Meticulosa Scorpio, hoy no te empeñes en resolver todas las cuestiones laborales por ti misma. Aunque estás capacitada y podrías hacerlo, recurre a tus compañeros. Estás cargando a diario con responsabilidades innecesarias que podrías compartir, pero crees que si no lo haces sola no te van a valorar. Es cierto que tu esencia Scorpiana te confiere un gran espíritu de lucha, pero tendrías que apoyarte más en los demás y también mantener una relación cordial con ellos a diario y no solo. De vez en cuando. Esto os ayudaría a todos. Si hoy te sientes agotada, un bañito caliente te vendrá de maravilla. Tu pareja o tu familia, quienes convivan contigo, pueden ayudarte a rebajar el estrés, Scorpio. Una cenita tranquila también te ayudará a contemplar el fin de semana que hoy empieza con más ánimo y deseos de divertirte. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Algunas veces te apartas de tu esencia Sagitario y te columpias demasiado pensando que los demás te ayudarán en todo. No confíes en ello porque en algún momento se pueden cansar de arrimar el hombro. Vuelve a solucionar tus cosas de diario por ti misma. Ser autosuficiente te generará mucha confianza y te sentirás más independiente. Pedir ayuda por norma es una actitud que has de cambiar cuanto antes y lo sabes, Sagitario, porque apoyarte en otras personas hace que parezca que tienes un carácter débil cuando es justo lo contrario. Empieza a planear hoy tu fin de semana. Te conviene el contacto con la naturaleza para aclarar tus ideas y estimular tu creatividad. Sal a caminar. En el terreno sentimental, has de poner más atención a lo que le pasa a tu pareja. No estás receptiva y él necesita que le animes. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Hoy, Capricornio, se te puede presentar una oportunidad de oro para promocionarte en el ámbito laboral. Pero también puede surgir algún mal rollo por parte de algunos de tus compañeros. Si hay conflicto, no intervengas, en especial si el origen está en alguien que no simpatiza contigo o no te ves involucrada directamente en él. A diario se está abriendo ante ti un nuevo camino, pero el temor a lo desconocido hace que temas seguirlo. Aventura, luchadora Capricornio, porque si te adentras en él, te llevará a tener una nueva visión de la vida muy positiva. También deberías tomar hoy una decisión respecto al amor. Estás dejando que se te escape una persona muy válida, tal vez porque no le prestas atención o no le das la importancia que merece. Recuerda que has de alimentar el amor a diario. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Hoy has de frenarte un poco, impetuosa Acuario, porque estás haciendo pagar ajustos por pecadores y esto no te va a beneficiar. A diario te muestras desconfiada con todo el mundo solo porque recientemente alguien de confianza te falló. Aquello ya pasó y fue un episodio puntual. No dejes que te aleje de la buena gente que tienes en tu vida. Hay una persona que precisa mucho tu ayuda pero se avergüenza de decírtelo. Observa y detectarás las señales para saber de quién se trata. Échale una mano como tú sabes hacerlo, diplomática Acuario. En el terreno amoroso puede que hoy esté susceptible, en especial si estás hablando a diario con alguien. No te muestres celosa ni controladora, no seas cansina o podrías alejarle, lo cual sería una pena porque esta persona está por ti y tiene muy buenas intenciones. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisis. Es posible que hoy, Pisis, te sientas cansada y lo achaques al trabajo diario pero en realidad es tu desorden alimentario. Empieza a comer bien y a respetar los horarios para alimentarte. Recuperarás energía y también levantarás el ánimo que ahora sientes por los suelos. Los problemas con el estómago lleno se ven de otra forma. En el terreno laboral, suspicas Pisis, hoy no temas compartir con tus colegas lo que sabes por experiencia. No se van a aprovechar de ti, hasta puede que más adelante te elijan para liderar un equipo. Tus superiores confían en ti. Lucha a diario para mantener esta buena opinión porque va a ir acompañada de beneficios económicos. Ahora estás en un buen momento para amar. No te dejes vencer por el temor que te genera la inseguridad que tienes en este terreno. Todo irá bien.